Bienvenidos otra vez a un nuevo versus para este canal. Hoy estaremos enfrentando dos grandes animales, por un lado está el pequeño oso negro americano y por el otro el depredador más peligroso de África el león. Hoy veremos cuál de estos dos animales es el vencedor analizando su hábitat, alimentación, comportamiento y características físicas. Ahora empezaremos con el oso negro. El oso negro o como su nombre es científico Ursus americanus, habita en Canadá, Estados Unidos y algunas áreas geográficas de México. Son animales mamíferos grandes, fuertes y robustos, su color es negro, aunque existen ejemplares con manto rojizo y grisáceo. Los machos pueden llegar a medir entre un metro y medio o dos metros de longitud y su peso puede rebasar. En algunos ejemplares, los 200 kilogramos, las hembras por el contrario son más pequeñas. Cuenta con un hocico largo, orejas con terminación redondeada, ojos también redondos y pequeños, el olfato y oído están muy desarrollados. Sus extremidades traseras son más largas, incluso pueden mantenerse de pie. Son animales plantígrados que presentan cinco dedos en cada una de sus patas. Vive en zonas con abundante vegetación, bosques templados y boreales, prefiere las zonas altas como las montañas, hasta una altitud de 3.500 metros, también se localiza en áreas más frías como la región subártica. El ursus americanus es un mamífero que se mueve hábilmente, buen trepador y nadador, facultad que le habilita para la captura de peces. En épocas frías, durante el invierno, merma considerablemente su actividad, se refugian en sus guaridas y permanecen sin alimentarse y sin beber hasta llegar a la época primaveral. Son animales mayoritariamente diurnos, solitarios, se les puede observar en grupos en época de reproducción. Estos osos se alimentan principalmente de vegetales, frutas, miel, aunque también consumen pescado y pequeños mamíferos, por lo que se trata de animales omnívoros. Algunos expertos incluso afirman que el ursus americanus puede también alimentarse de carroña. Estos poseen garras no retractiles, estas garras le permiten defenderse de otros animales hasta trepar paredes. Al llegar el invierno, los osos negros se aletargan en sus oseras, alimentándose de la grasa corporal que han acumulado atiborrándose durante el verano y el otoño. Como oseras eligen cuevas, madrigueras, montones de maleza u otros lugares cobijados. Incluso en lo alto, en agujeros de árboles. Los machos pueden pesar entre 115 a 270 kilos, y las hembras de 92 a 140 kilos. Estos se suelen medir entre 1,4 y 2 metros de largo con una altura a la cruz de entre 1 y 1,3 metros, aunque tiene una dificultad leve en su vista haciéndolo medio tuerto. Ok y ahora pasaremos a analizar al león. El león africano o como su nombre es científico pantera leo los leones poseen extremidades muy potentes, al igual que su mandíbula, provista con caninos de hasta 8 centímetros, lo que los vuelven excelentes depredadores. Su peso puede llegar hasta casi los 300 kilogramos en los machos, pudiendo medir de la cabeza a la cola, más de 3 metros, rasgo que puede variar dependiendo del lugar donde vive. El color de su pelaje va de beige a marrón claro y rojizo amarillento, poseen dimorfismo sexual cuando llegan a la etapa adulta, por lo que es fácil distinguir a los machos de las hembras. Los machos se diferencian por la presencia de una abundante melena tan característica en esta especie, que a medida que el macho envejece se va oscureciendo, pudiendo ser de rubia a casi negra. Esta, les permite aparentar ser de mayor tamaño frente a sus presas y competidores, y así provocar intimidación. El tipo de alimentación dependerá de la disponibilidad de sus presas preferidas, que varían entre los casi 200 a más de 500 kilogramos y de su vulnerabilidad. A menudo pueden aventurarse y tratar de cazar presas más grandes, como jirafas, elefantes y muy pocas veces rinocerontes, aunque si se trata de individuos jóvenes, pueden ser una presa más fácil para el león, aún así, tratan de evitar a estos animales, ya que pueden resultar heridos durante la cacería. Por otra parte, por ejemplo, los leones habitantes de Namibia se alimentan en gran medida de focas, o en la India es común que ataquen al ganado. Siempre acorralan a la presa, sin embargo, al no poseer una gran resistencia para las carreras largas, deben estar cerca de ella para asestar el golpe, muchas veces a menos de 30 metros. Es por ello que obligan a la presa a estar más cerca y una vez logrado esto, lanzan todo su peso sobre el animal y, aún siendo algunas especies más veloces que los leones, es muy difícil escapar de ellos una vez que los tienen atrapados. Por esta razón deben aprovechar factores ambientales como la cubierta que les dan los pastizales altos o la oscuridad de la noche que vuelve más vulnerables a algunas presas, como el caso de los elefantes, así como también la dirección del viento. Estos poseen garras retractiles capaces de desgarrar la carne fácilmente, esto también les sirve como un arma de defensa para lucha con otros leones. Estos leones están muy adaptados para el combate, luchando y sangrando junto a otros leones por el territorio, estos también luchan contra leopardo y vienas por la comida, también pueden llegar a cazar jirafas y animales de gran tamaño como un búfalo. Ok ahora pasaremos con la comparación de estos dos animales. Primero vemos una gran diferencia en alimentación, los leones cazan presas muchísimo más grandes que las que caza el oso, un ejemplo de esto son los búfalos y jirafas, mientras que el oso prefiere urgetear basura y robar comida de turistas, además vemos una mayor adaptación al combate, haciendo al león muchísimo más apto y mejor armado que el oso. Además que los leones son mucho más grandes físicamente. En mi opinión el león se alzaría con la victoria, por la razón de ser un depredador nato y muy experimentado en el combate, dudo que la especie de oso más pequeño pueda hacer algo contra un rival que ya tiene la capacidad de matar animales más grandes que el mismo, el león se alza con la victoria.